Música Bueno, muy buena gente, pues estamos aquí en el extra Gracias por manteneros ahí, por no marcharos Espero que os haya servido de... os haya servido de ayuda Para recordar este gran juego, este clásico increíble De Konami, las tortugas ninja Bueno, hablar poco... hablar de este juego es poco La verdad que me hace ilusión haberos subido el modo historia, el modo turnamen Porque me podría, o sea, me gustaría extenderme mucho más con este juego Porque a mí me hizo muy feliz, la verdad que me hizo muy feliz Como este, muchos juegos, pero este, como es el género de juego que a mí me atrae más Ya os podéis imaginar Bueno, y me hacía mucha ilusión subiros también el modo turnamen Pero con Leo, para enseñaros lo que es el tema de especiales Aquí la cosa ya es más fácil Fácil y no fácil, ¿vale? Vale que contemos con el especial Que el de especial de Leo es uno de los mejores que hay en todo el juego Lo vais a ver por qué Al igual que... al igual que... a diferencia de que los hermanos Leo su especial, te dé o no te dé Quita la hostia, ¿vale? Bueno, pues yo... la manera de encimarles Y para que yo pueda cargar esa barra verde Es dándoles patadas débiles Ahí está Acto seguido, pulso a los cuatro a la vez Si le doy... de puta madre Ya veis la de hostias que suelta, la de puños que suelta al aire Pero si no le doy, le voy a rascar un montón Pero un montón Yo no sé si consigo quitarle mitad de vida Aunque se proteja O sea, aunque esté protegido, ¿vale? Si no se protege... Ahí está el combío que os había explicado en el otro vídeo Que yo consigo meter puño fuerte, patada débil en el suelo y gancho Luego tiene... O sea, el gancho Adelante, media vuelta pa'lante Puño fuerte o puño débil Tiene vuelta pa' atrás Puño fuerte o puño débil Que es tipo patadora canada Lo que pasa es que Leo coge las dos espadas y gira alrededor suyo Es una mierda Porque al momento que hagáis eso Ellos se agachan y no les das Es una puta basura Luego tiene lo típico La media vuelta pa'lante Que es el Ritching Hang Ritching Hang o algo así Bueno, no sé cómo sea Algo así Con este... Con este ya... El patrón que yo tengo es... Intentar encimarles Tanto por arriba como por abajo O bien con el puño fuerte O bien con la patada fuerte desde el aire Yo suelo hacer puño fuerte con las espadas Y luego todo el rato patadas débiles Patadas débiles, patadas de pie ¿Por qué? Porque eso carga bastante Y consigo dar de tres... De dos a tres patadas Estando pegado a él Porque de la otra manera Si no usas el especial Yo creo que no... Si os lo paso Es de puta madre Yo no me lo paso En mi caso no sé Yo tengo que hacer de esa manera Para poderme pasar Porque os lo digo en serio Yo puedo llegar al tercer cuarto Pero como el juego no te permite convear No tiene esa fluidez Como los juegos de hoy en día Pues... Tienes que sacar patrón Si o si Eres obligatorio a jugar así La otra tortuga Creo que este es Rafael Sí, Donatello es el otro El del palo Creo que es Rafael Muy bueno también es Rafael Es muy bueno Ya veis Encima por arriba Que carga... Oh, me lo jodió Eso es un punto En cuenta que tenemos que tener Porque no se debe hacer El especial pegado Nunca a un personaje A no ser Que te requiera estar pegado Por que sea un especial de agarre Si lo podemos Como que es el caso mío Que el mío llega a toda la pantalla ¿Para qué cojones Lo tengo que hacer pegado? Yo también soy la polla De tonto, vale La hostia Ahí Lo tenemos Bueno, no me deja Eso es otro punto Pero bueno Le he dado Que no le doy Lo hubiera matado 100% Porque yo os digo Que se proteja Y como se protejan de pie Porque los idiotas Tienen tendencia a levantarse Debes de agacharse Y quedarse que no le da Todos los puños No, ellos va y se levantan Pa' chulo yo Pues se comen Todos los putos puños Por todos los lados Es que es tipo pizza Lo que lanza, ¿no? Pizza Tepizza Tepizza Vale, au Ahí intentaría hacer el combo Pero ya digo No es tan fluido No, no te deja Está bien Me encanta, me encanta Es que yo Yo alargaría este Este vídeo que estoy haciendo Lo alargaría Yo que sé Le propondría al hermano Echar unas partidas a doble Yo que sé Es que a mí A mí me encantan Tío, me encantan Por encima del juego de lucha Hay de Tipo Final Fight Que va Un shot'n'up De esos, ¿no? Es que yo esa jerga A saber Yo soy muy malo Para eso La verdad que yo lo admito Yo no sé Decir eso Yo sé Definirme como Juego de lucha Juego de plataformas Juego de línea Juego de coches Yo esa jerga ya Hasta ahí no consigo Yo me pierdo mucho A mí me decís Oye, intenta pasar De este juego Yo me lo paso O intento Pero ya eso de De Esas jergas De De los sprays De los Del scroll De no sé qué De no sé cuánto Sí, el RPG El action RPG Luego Los shot'n'up Los beat'n'up Los fight'n'up No sé qué Bueno Yo me pierdo mucho Perdonadme en ese sentido Soy muy Muy pato Ya sé Ya mi hermano No sé cómo me convenció Para meterme a hablar En los vídeos Porque yo soy súper cortado Para esto Para otras cosas No, mira Los que os comentaba Mira lo que le está rascando Y eso que no le pillo de pie Que si le pillo de pie Le rasca mucho más Porque obviamente Le entra más puño Mira el gancho Ese es lo que acaba de hacer Redder Me ha hecho ese gancho Es muy bueno este personaje De hecho yo Le he llegado A cabrear mucho A mi hermano Con este personaje Si él se acuerda Que no se me olvide No Dedicatorias Me lo han pedido dos colegas Dos amiguetes de mi edad De mi quinta Por así decirlo Aparte de race de mi Me dice Yo nunca pensaba Ellos saben que yo soy un Viciado a estos juegos de lucha Y siempre que íbamos De paseo por A De poteo Lo que sea O hacer yo que sea Alguna Un paseo Andar en bici Pues ellos me tenían que quitar De las boleras Porque como yo viese Una sala recreativa Salón recreativo Para allá que yo me iba Entonces ellos me intentaban Evitar esos Esas zonas Y la verdad que yo Les tenía bastante Y dos de ellos Una vez que me Que me han visto el canal Y tal Que el otro día Estuve hablando con ellos Pues me dijeron Pues que no juegas Al tortugas Cabrón Que ese juego Nos tenías amargaos Que no se que Que no se cuantos Siempre que íbamos a tu casa Nos ponías ese juego Nos cascabas Me aprovechaba De ellos Y tal Igual Bueno Me servían de sparring Por así decirlo Y bueno Pues nada Se lo quiero dedicar A José Si me oyes O lo ves Que ya os diré De hecho Les tengo que llamar Para decirle Cuando lo subo Va dedicado a ti Principalmente Y luego el otro Es Jorge Los dos son de De Donosti De donde soy yo Y la verdad Que cuando lo vean Y todo eso Se van a descojonar Los cabrones Porque se ríen de mi De cosas así Bueno pues nada Dedicaos a vosotros dos Espero que disfrutéis Que recordéis Las hostias Que os daban Aquel entonces Que si queréis más Que aquí me tenéis Tanto, tanto Tanto, tanto Digo yo Mota tanto Tanto yo como mi hermano Mi hermano como yo Os repartimos gratis No pasa nada Dicho eso Pues nada Ya veis que Por ahora no me está costando mucho Por el especial Porque si no tenemos El especial Como modo historia Los cojones Te lo pasas Porque yo ya lo he intentado Con varias tortugas Con las de las cuatro Aparte que las otras dos No las manejo muy bien Me lo Me llego con Leonardo Vamos a poner Si son doce Pues me llego Me mato a ocho Pero es que ya no pasó Dae Que si no tenía que tirar Del patrón de Mickey Cien por cien Porque con ese Con el Mickey Con Michelangelo Te lo rompes todo De pie a pear el juego Tanto en level uno Level dos Así hasta el ocho Tanto en modo historia Como en modo turno Te lo rompes Y como Como algún comentario Que he leído así De mi hermano Hay uno que me ha gustado mucho Creo que es de Nestor Que pone Fácil y rápido Para toda la familia Por lo mismo Fácil y rápido Para toda la familia Esto la verdad que Estos juegos Chiflaban En su época Te molan ahora Y te molarán Cuando tenga yo 60-70 años Me cago en Dios Cuando tenga esa edad Me pondré hasta llorar Pero bueno Vamos a ver No he estado siempre Jugando Que tengo Mujer e hija También dedico mis horas A ellos Que obviamente Que si no Me la toma por culo Pero Si que he vivido Bastante Estas cosas Vacaciones Navidades Lo que se Días que te pones malo Aprovechas Juegas Y Un poquito de todo Yo donde disfruto mucho De estos juegos Y cuando Ahora de mayor Es cuando Llega el invierno Cuando poco puede salir A las 6 de la tarde Ya es de noche Prácticamente Te pegas una buena ducha Vienes a trabajar Y tal Te pegas una buena Mira Ese es el La media vuelta Para atrás De puño fuerte Es muy mala Es un tipo Para toda la canada Pero es muy mala Porque si ellos Se agachan No les das Es que no le rasca No le rasca Y ves lo que quita Podría darle 3-4 hits Seguido Pero Solo da uno Y es que no entra Ni en combo La puta mierda Esta Bueno La verdad que Casi me mata El cabrón de Mick Es que De las 4 tortugas El que mejor está Es él Quitando a Leonardo Por el especial Ese Sin duda El mejor De ellos Es Mick Lo que pasa es que Las 4 Para mí Lo que pasa es que Estarán niveladas Las 4 tortugas Y bueno Ya veis Intento Encimarlos por arriba Cargarles Ahí se me va la olla Porque yo Soy malo A veces A veces Me pierdo En los patrones Sé que tengo que enseñarlo De esa manera Que me pongo a jugar A mi puto estilo Ahí he hecho un combito Que ese sí que os entra 3 hits Si os entra Pero tenéis que buscarle Bien con qué puño Con qué patada Con qué puta paranoia Para que os entre Y bueno Ya no sé cuál Me he enrollado aquí Contándonos un poco Mi vida Y ya no sé cuál Voy ya Da igual Aquí hay un puñado Que hacer La verdad que En este modo De modo turnamen Montón Joder Con ese dinero Yo ya me jubilaba Y me cago en la puta Y bueno Yo cuando voy por primera De las tortugas A mi me gustaron mucho Y luego sacaron Las tres Las tres secuelas Estas de las tortugas En línea La primera Segunda La que más me gustan Al igual que el juego Este de Dube Dragon También sacaron la película También muy chula Son flojillas Para el año que era Estaban guay Bueno La fase de bonus Yo Como siempre Si no me mata Yo paso No me complico Intento hacer gacho Para el otro lado Y se me lo hace para allá Es que no lo he entendido esto Bueno Vosotros golpeáis Le dais a la manera Que queráis Cualquier cosa Lo hacéis No sé Cuantas cajas Yo sé que Una de las primeras partidas Empecé a romper cajas No paraban de bajar Y Digo bueno Pues nada Más dinero que me voy a ganar Esto es más que nada Pues cuando estás jugando En modo arcade En el salón recreativo Pues para dejar Tu nombre En primera fila Pero bueno Como os he dicho siempre Siempre hay alguien Más rápido Más inteligente Más listo Más guapo Más tonto De todos Siempre hay alguien Mejor que tú Aska Este personaje Me mola mogollón También Porque yo En los juegos de pelea Soy muy reacio A las chicas A ver Están guays Puta madre Pero nunca me veo Y nunca me veré Jugar con una tía No es por maldad No lo digo Ni por maldad Ni por nada Es que No me gustan Las técnicas Prácticamente De las chavalas O sea De los personajes Que le ponen Por ejemplo Esta está guay Pero No me ve No 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 Lo jugaría Nunca No sé Tiro más Típico Tío Ahí jugando No sé Ninja Este japonés La tortuga No sé Es que no sé Cómo explicarlo Yo No sé Bueno Bueno Como dice la tortuga Kawabanga Y A repartir Hostias A tomar posado Y bueno Espero que estéis disfrutando Tanto como yo Ya veis que Estoy como un niño Con un caramelo Con una piruleta Con un helado Porque La verdad que Tenía ya Muchas ganas De subir esto Al canal Para romper un poquito Lo que es el esquema Del Como el ultra Steve fighter Que he subido Siempre con Un crédito Pasarte los juegos De lucha Subiremos más De Super Nintendo Porque quiero subirlos Le comentaba A mi hermano Quiero subirlo Pues Quiero pasarme El Axel Eye Porque también En su momento Me pasé El Axel Eye Me parece Uno de los juegos De naves Para mí También uno de los mejores Al igual que El Turrican Turrican 2 El Sky Blaster Me encanta El Sky Blaster El El Spark Carter Spark Carter O algo así Creo que se llama Y bueno Y muchos más El Aladdín De la Super Bueno yo También metí horas A ese juego Horas Horas Al juego También lo quiero subir Pero no va a ser Con Eso ya sería un Splay No va a ser Con una vida Ni con un Continúe No Yo lo subo Para enseñar Para recordarlo Para que recordéis Tanto como yo Aquellos momentos A lo mejor No tenéis tanto tiempo Para poder jugar Pero para que lo recordéis Yo La verdad que Me gusta mucho A mi la Super Nintendo Me gustó Mogollón Pero no fue la primera consola Como lo digo La primera fue la Nintendo Y mi primer juego Que yo me llegué al final Me lo pasé Esto es curioso Me gustan los juegos de lucha Para aquel entonces No había muchos Estaban muy Muy seleccionados Muy Digo seleccionados Había muy pocos 3-4 Si lo sabía Bueno a mi Me pasé El Gremblis 2 Si os acordáis La película de Gremblis 2 Que es una película También me gusta mucho Los Gremblis Los Crittles Era de los años Ahí en los años 780 Freddy Las pesadillas Del Hermes Street Y todo eso A mi el terror Me encanta Todo el cine Prácticamente me gusta Menos el drama Todo tipo de cine Me gusta quitando el drama Que a mi el drama No puedo poner Pues Yo me pasé El primer juego De mi vida El primero que yo me pasé Fue el Gremblis 2 De hecho mi hermano Cuando me escuche Se me reirá Se me reirá Porque él sabe Que es cierto Yo me lo pasé En la Super Digo en la Nintendo Fue el primer juego Que yo me pasé A partir de ahí Tengo en la espalda Un montón de juegos Que desde la Nintendo Ya podéis imaginar Hasta la Xbox 360 Que tengo ahora Pues han pasado Prácticamente de todas Por la mano Quitando la Master System La Bueno La Master System La tuve un amigo La Mega Drive también La tuve un amigo Pero yo tuve la Nintendo La Super La Play 1 La Play 2 La Play 3 La Dreamcast La GameCube Y actualmente Tengo la Xbox 360 Después de esta Me compraré la Play Porque yo soy muy de Play Siempre lo fui Y pues ya os comenté Por un amiguete Por el Street Fighter El Ultra Street Fighter Que me decían Que era mucho mejor Que el de la Play Que no sé Entonces me engañaron Y me pusieron Me hice mi Y me compré La Xbox Pues me tampoco Estoy de esa O sea No estoy nada O sea Muy contento O sea Que no tengo nada Que decir malo ¿Vale? La consola Como todas Que prácticamente Son los mismos juegos Una para la otra A sección De algún juego Que saquen Propio a la compañía Microsoft O algo así O Sony Puede ser Puede ser Son prácticamente Para una para otra Solo juegos Un poquito menos Un poquito más De gráfico Pero te divierte igual Vale Pues no sé Yo ya estoy perdido De tanto hablar Y eso estoy perdido Ya no sé Ni cuántos me quedan Ni cuántos vamos Bueno Yo solo sé que Me lo estoy pasando genial Me es un gustazo Subiroslo al canal Que lo disfrutéis Tanto como yo Que eso es lo que yo Pretendo Tanto mi hermano Como nosotros Que oye Paséis un buen ratito Con nosotros Recordéis Recordéis Este juego Me despido De mi mujer Que se va a trabajar Y yo Hago de vago En casa Estoy de baja Hasta ahora Y brada Pues Lo de siempre Que sí Que Diréis Buah Pero esos juegos Están pasados Digo ya Pero es que Estos juegos A mí Me marcaron Un antes Y un después En mi vida Yo sigo currando Sigo haciendo mi vida Y ahora Tengo mujeres En mi vida No Nada más No Porque Entonces ya se me Cabrían los privilegios Y las horas Estas sueltas Que tengo Tampoco soy De tener tantos hijos Yo con uno Con dos Bueno Al tema Pues eso Que os preguntaré Si estos juegos Están más que pasables Más que vistos Más que retocados Bueno En mi canal No están Yo quiero tenerlo En nuestro canal En el canal de mi hermano Y a mí me pidió que le ayudase Que participara Yo encantado Obviamente Vamos Yo cuando me lo propuso Buf Vamos Venga No lo pienses más Y Pues eso Empezamos Con montajes De juegos De siempre De cadera Si me lo digo Tenemos mucho Luego yo tengo también Vídeos online Del Street Fighter Del Super Street Fighter Cada Edition Si queréis Echarle un ojo Hay un poco de variedad Y queremos eso Darle variedad Y como Y que mejor variedad Y juegos de puta madre Para mí Que el mame Que el mame Porque tenemos todo el arcade Y la Super Nintendo Si todo va bien Y veo que tiene buena aceptación Pues Meteremos de Mega Drive Porque hay juegos de Mega Drive Que a mí me han Me han gustado mucho ¿Vale? Yo tuve la Super Pero tenía un amigo mío Que tenía la Mega Drive Y andábamos ahí Pues que salía un juego Para la Super Que molaba más que la Mega Pues jugábamos en la Super Que molaba más el de la Mega Pues el de la Mega Drive Al igual que la Master System Yo también jugué A la Let's Kid A los Sonic Bueno a mí el Sonic Me encanta muchísimo Al igual que Mario Jo Los Zelda Fua Yo flipé con el Zelda De Super Nintendo también Yo flipé con los Zelda Yo me quedé Prendado con los Con 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 The Legend of Zelda Bueno 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 Uff Impresionante Es que ya os digo Que es impresionante La verdad que Viví una época Bastante guapa Tanto en juegos Como en películas También el cine En los años 60 Era muy bueno Al igual que las músicas Que todo Los coches y todo Empezaron también a mejorar Muchísimo Bueno Nuestro doble Leonardo Da Vincello Bastante fácil Es muy fácil Se come Lo único es Contrarrestarle su magia Hacemos lo mismo Y llegará un punto Que el tío Se bloquea Y se va a comer A Nuestro Racing K Bueno bueno Menuda Menuda Para los broteros Palabrillo Empiezan ahí Hay que hacer El otro El punk ese Ahí detrás Pidiendo De 100 dinero Diciendo Venga Échale ahí dentro Ahí Bueno aquí No lo hago Le iba a hacer Dos perfes Que vais a ver El gancho Es una cosa Que se me ha olvidado Explicar Como podéis acojear No lo ha dado El gancho Cumple su función No es como los de hoy en día El gancho es el gancho Solo para el aire Aunque el personaje Este como estaba ahora En el suelo No le da Solo es para el aire Por eso Leonardo Pierde bastante Porque Michelangelo Y los demás hermanos Consiguen El Michelangelo Bueno ya habéis visto Mete desde el suelo Y es de agradecer Es que empieza desde el suelo Este gancho Solo tiene su función Si saltas Si estás en el aire Te lo vas a comer 100% Pero si estás malo Como acabáis de ver Y lo he hecho No le he dado Me he quedado blanco Y bueno me ha quitado perfect Al igual que esto ¿Veis? No le da Es que no le da Y ahí le he dado gancho Porque el tío intentado saltar ¿Eh? Pues si no tampoco le daba Sería algo perfect Bueno Pasa nada Perfect Como dice Me gusta también Perfect Es que no me digáis Es que Para 16 bits que tenía la consola Que te saca un juego de estos Para que de entonces Era de flipar Vamos Es que era de flipar Yo Yo lo Lo flipé Lo flipé En pocas palabras Lo flipé De hecho mis colegas Se ríen de mí Ya os digo Mis compañeros me dicen Joder Tú en tu entonces Ya eras la hostia jugando Y sigues jugando Y sigues grabando Porque yo Al igual que mi hermano y yo Yo le comentamos a los compañeros Que íbamos a intentar El día de mañana Abrir un canal Porque mi hermano El pobre Cuando iba a casa de los amigos Se llevaba una cinta de VHS De vídeo Con las intros grabadas Yo me acuerdo de aquel entonces Que él grababa las intros Y los finales de los juegos Para demostrar Compañeros Que decía Ah Póntelo tras pasar este juego Y él se lo pasaba Se lo grababa Y grababa la intro en el juego La intro del juego En la En la En la En la La finta de VHS Y el final Tócate los cojones Y Cuando me dijo por primera vez Que había abierto un canal en Youtube Y cual y tal Y yo Jo Yo me Yo flipé De verdad que os lo juro Yo siempre he sido muy seguidor También de otros canales Que hay por Youtube Muchísimo Yo veo el Splay De todo tipo Me gusta de todo tipo Ven Me entretengo bastante Este cabrón Este puto robot También nos puede complicar Un poco Un poco La existencia Es bastante cabroncete Yo Quitando algún Como otro personaje Es un paseillo Pero hay otros Que no tanto Bueno pues nada Eso es una putada Si se come un puño Mira lo que rasca Es que rasca Lo que no está escrito Joder Yo lo quemé Yo lo quemé Yo la verdad Que este juego En la super Yo no sé Si quemé el cartucho Llegó El cartucho Ya no funciona Vao que hostia Yo no me acuerdo La verdad Que yo Le doy mucha tralla A este juego Bueno tanto mi hermano Como yo Que los dos Le daban mucha tralla Y a doble más Y bueno ya veis Encimando Salto Con el puño fuerte Patadas débiles Y bueno Y aún así Es que ellos Se anticipan a todo Por eso os digo que En este nivel 4 Cuidadito Otra cosa Que habéis visto también La vara de energía Cuando está Cuando tengamos Muy poquita La barra verde Se llena muy rápido La vara de energía Se llena algo más rápido Eso bueno Me favorece Ya veis Se llena algo más Mucho más Es que el juego Estaba de modo Tornamento Estaba pensado para eso Pero ya os digo Jugar a dobles Que tenéis estos Os podéis cagar Porque el que tenga Leonardo Se pone todo el rato A spamear Esto de las patadas Con un bum 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 Este que un punto Que las tienes Que cojones haces luego Michelangelo Es otro Es otro bestia Porque lo especial De él sale A toda hostia Esquiva de todo Y te empieza A meter de hostias Luego termina Con el gancho Te procede 15 hostias Aunque estés protegido El tío sigue No le puedes pegar Y luego acto seguido Tienes que ser rápido Para golpearle Porque si no te golpea A él Pero ya si lanzas Una bola Como saltes Y justo le caigas Encima El tío te va a dar 100% Y el de Donatello Es un dragón Bastante guapo Te puedes proteger Pero no rasca tanto Como Leonardo Y el de Del otro No me acuerdo El de los Los de Shuriken Y el Shuriken Los 6 No me acuerdo Como Que especial tenía Ya le voy a preguntar Hermano Pero bueno No sé No me acuerdo Ya os digo Que con estos dos Yo no he jugado Que no tiene que No tiene por qué Decir que no están guay Que están muy guapos Que las cuatro tortugas Molan Por igual O sea Bueno Pues ya veis Este salía En la serie El mosquita ese De los cojones No me acuerdo Que salía Y bueno Prácticamente Ya veis Como me lo estoy haciendo Ya os digo Que oye Que queráis pasar El nivel 8 Pues no tenéis problema Con Michelangelo Os le ponéis Tanto modo de historia Como el modo Tournament Os lo vais a hacer 100% Con Michelangelo Con el patrón Que tengo yo Que ese patrón Ya mucha gente Lo conocía Por aquel entonces Que no estoy tratando Lo de nuevo Mira, mira Ahí se lo come todo Ahí se lo come todo Lo que quita Quita lo que no está escrito La hostia Bueno Pues mejor para mí Quita lo que no está escrito Bueno Pues en aquel entonces Ya estaban estos patrones Ya había la hobby Consolas Había Las revistas estas Que ya te enseñaban Patrones Ya había trucos Para arriba Para abajo Izquierda Quiero a la derecha Derecha Que a veces Te partías la caja Con esas cosas De verdad que había Había muchos patrones Que hoy en día Me acuerdo de ellos Gracias a eso De haberlos jugado Pero ya Tenías que sacar patrones Sí o sí Para pasarte estos juegos Ahí el conveo Era muy raro Que lo veamos El contador de hits Para ser exactos Bueno Yo sé que el último Es el rata De los cojones De esta parte No sé si me toca ahora Creo que sí No me lo he pasado Ahí está Sé que me quedaba uno Sí pues El rat king Perdón por eso No sé Qué hostias Me ha pasado Ahí creo que Se me ha lanzado Un vídeo Ay mierda Joder Claro Bueno Perdóname por esa Interrupción que tengo ahí No sé por qué Ha salido eso Voy a ver si puedo recortarlo Y si no Pues nada Es que Me he puesto a grabar Primero el de El modo historia Y entonces lo he puesto a montar Y ha sido eso ahora Con el cantaxia Bueno El rat king Este A este no le dejéis Que De lanzar magia Porque A este pavo No hay que dejar Que os acerque Porque Aparte que agarra mucho Sus técnicas prácticamente Basan de eso Como el zangue Tiene una puta patada Que se lanza Tipo diagonal Desde el aire Hasta nuestra Hasta nuestra cara Te quita mucho Y nos puedes tunear Muy rápido O sea que más vale Tenerlo a distancia Pero muy a distancia Y el único patrón Que le saca con Leonardo Es lanzarle todo Todo el El adhoken Al adhoken Todo el rato El retching clan Este Sin parar Porque tiene una patada A ver si hace la patada Esa es Esa patada Es muy buena Se acerca mucho A nosotros Aparte que quita mucho Y una vez que esté pegado A nosotros Hace eso Agarra Agarra Y quita Mira lo que quita Que quita mogollón De hecho ya ves Es que no le podemos Casi saltar Empezamos a saltar Nos da Le empezamos a encima Frente a frente De cuerpo a cuerpo Nos agarra Por abajo Nos da Joder Es que como lo entras Te obligaban a sacar patrón Y eso era un punto ya Que me empezaba a agobiar Porque no avanzas Bien que esos juegos Necesitan patrón Pero Te estancas con los patrones Y jugando a dobles Tú no puedes Sacar un patrón A un compañero tuyo Que no Que es distinto Pues ya está Lo Lo mismo que El modo historia Con Michelangelo No lo hemos hecho Sin perder Con un crédito El modo turnamen Igual Con un crédito Y con Leonardo Espero De verdad Sinceramente Que os haya gustado Este vídeo La verdad que Se me ha visto Más suelto Más Iba a decir abierto Abierto no Joder Más sueltito Más alegre En este sentido Al presentaros este juego Porque es que este juego Para mi es Dios Al igual que el Street Fighter Y el Castlevania Y muchos más Y lo de siempre muchachos Si os ha gustado Suscribiros Comentar Y no os olvidéis Por favor Si recordáis De donde sale El tiburón El dinosaurio ese Y la pava Esta del final Del caray este Decidme en que capítulo O en que momento sale Vale Bueno un abrazo a todos Y nos vemos en un siguiente reto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!